El Máster en Modernización e Investigación Matemática, Estadística y Computación se imparte conjuntamente entre seis universidades, la del País Vasco de Euskal Heredia y Universidad TEA, Oviedo, La Laguna, La Rioja, Pública de Navarra y Zaragoza. Está dirigido a estudiantes con una formación previa en ciencias o en enseñanzas técnicas, pero que además tengan interés en profundizar más en técnicas matemáticas, en soluciones matemáticas o en modelos matemáticos. Las asignaturas son todas alternativas, hay que elegir ocho de ellas y algunas son con un corte más teórico, que están pensadas más en estudiantes que tengan pensado un itinerario académico-científico, ya que el Máster ofrece la posibilidad de después de matricularse en el programa de doctorado. Otras de las asignaturas son más aplicadas y tienen que ver un poquito con la simulación numérica, con el estudio estadístico de datos, con la optimización. Hoy en día, las áreas profesionales que están más relacionadas con la propia titulación son, por un lado, el tratamiento de datos, lo que en muchos sitios se habla del Data Science y Machine Learning, dado que, en esencia, el tratamiento de datos, para que realmente sea eficiente hace falta de conocimientos estadísticos y además de conocimientos del software que es necesario para tratar estos datos. Además, también hay mucha salida en el tema de la optimización de procesos, en logística, en cadenas de producción y también en simulación numérica, ya que algunas empresas, gracias a la simulación numérica y a las matemáticas, consiguen experimentos mucho más baratos que si tuvieran que hacerlos en el laboratorio. La verdad es que ahora, con el auge de los datos, y las empresas tienen bastante fácil acceder a almacenar los datos que producen o también datos médicos que pueda tener, o sea, aquí de hecha, por ejemplo, pues minar estos datos o obtener ciertos modelos de estos datos es interesante y son técnicas que se han aplicado, se han desarrollado hace años y ahora están viendo cierta utilidad en la sociedad. En los últimos años el crecimiento de la demanda de matemáticos en la industria y en empresas comerciales está creciendo y además esto no es una moda, sino que es una tendencia que no va a parar, o sea, que la necesidad no solo de personal que domine software o que domine herramientas, sino que además que sepa la esencia y que sepa modelizar y que sepa adaptarse a los nuevos productos, eso es una cosa que va a ser en el futuro próximo y en el futuro ya actual es muy patente. Algunos alumnos egresados del máster con los cuales seguimos teniendo contacto nos han confirmado que en las empresas el perfil que tienen está muy valorado, que continuamente les salen problemas a veces más mayores, a veces son soluciones menos complejas, pero que subyacen las matemáticas debajo de ello y además a nivel mundial hay un ranking en el cual se valora las carreras o las titulaciones donde la satisfacción de los egresadores es mayor, es decir, en el puesto de trabajo donde están trabajando egresadores de titulaciones cuántos desatisfechos están con su trabajo y con su formación y precisamente matemáticas es de las más altas que hay y es una cosa que, bueno, que si yo lo digo, esto sea una opinión personal, pero si yo creo que estoy satisfecho con lo que he estudiado, a mis alumnos me transmite también esa satisfacción, ese gusto con lo que están haciendo y con el potencial que les ha dado el máster y por eso nos animaría a los estudiantes a estudiar este máster. Pues la verdad yo creo que es un momento propicio para los estudiantes de perfiles como el mío de física o ingeniería o economía porque las empresas están ahora valorando perfiles de este tipo, hay equipos que se están formando multidisciplinares, entonces un máster de estos enriquece mucho a una persona que haya estudiado matemáticas, un conocimiento un poco más práctico, más aplicado a la resolución de problemas directos y reales que pueden ser los que te plantea una empresa. Hoy por hoy la empleabilidad de los egresados tanto del máster como incluso del grado de matemáticas es el del 100%. Incluso recibimos más ofertas de prácticas y de trabajo de las que podemos responder y bueno, pues esa es una también de los factores por los que te puede ayudar a decidirte por este máster o a decidirte al menos por informarte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!